Este 8 de diciembre atrevas a correr por una noble causa Y es la carrera Ascenso Torre Colpatria que será la sede del primer campeonato paraamericano de ascenso vertical Luego de la designación realizada por la Association World Torre Reining como principal prueba de especialidad en Latinoamérica Bueno una carrera definitivamente muy técnica, una carrera con los más altos estándares internacionales Hace 8 años pertenecemos al circuito mundial Tower Running Y por primera vez van a hacer un evento panamericano dentro del circuito Y la carrera Ascenso Torre Colpatria ha sido elegida como el evento principal de ese circuito panamericano En donde vamos a tener corredores de Chile, de México, de Brasil, de Panamá Disputando obviamente puntuación para estar en el ranking principal del Tower Running La versión 12 de esta emblemática competencia colombiana reunirá a los más importantes exponentes en la escalada de edificios El objetivo de este evento es la masificación de la especialidad y la mayor posibilidad de incentivar la realización de competencias de ascenso La carrera inicia en el puente de la 26 con séptima, ahí tenemos el primer arco de salida Es una salida de 7 corredores cada 30 segundos Ingresan por la Torre Colpatria obviamente y hacen el ascenso hasta el piso 48 de la torre Bajan del piso 48 hasta el 46 por las escaleras y del 46 al primer piso lo hacemos por los ascensores Este año contará con la presencia de campeones de Estados Unidos y México y los ganadores del Sky Ride de Chicago Con la inscripción de la carrera ustedes podrán ayudar a cientos de niños pertenecientes a la fundación Operación Sonrisa Nos sentimos afortunados indudablemente, por novena vez somos la causa que beneficia Multibanca Torre Colpatria Estamos felices porque hasta años anteriores hemos logrado la sonrisa, la transformación en vidas de más de 350 niños Hoy un nuevo año inicia con este lanzamiento Todo por los niños, todo por la sonrisa de estos niños y por esa fundación que realmente está en nuestros corazones y les deja apoyarlos Esta es una labor muy bonita que no solo compromete el deporte sino también es oportunidad de poder apoyar a los niños de la fundación subiendo escalones de sonrisa Así que ya saben, suban a la Torre Colpatria este 8 de diciembre, día de las velitas para hacer sonreír a un niño ¡Suscríbete al canal!